¿Cuál es el partido con Medellín? ¿El Cúcuta no supo aprovechar? ¿Se vio de pronto el Cúcuta un poco desesperados por momentos? Sí, la verdad queríamos hacerle más goles porque estaban brindando muchísimo espacio en la parte defensiva, pero nos llevó de pronto a cometer errores, a tener pases imprecisos y de ahí se apoderaron, tomaron confianza de ellos por momentos del partido, pero supimos contrarrestar eso, gracias a Dios se ganó rescatando muy bien los defensas nuestros que la verdad se comportaron muy bien y en la parte delantera se pudo apretar, se pudo cumplir tácticamente y por eso fue que de pronto se ganó Seguimos llegando, 10 llegadas de gol pero no concretamos el punto final, gracias al Bornau se pudo ganar el partido Sí, claro, lo importante fue que se ganó, pero se sigue pensando que falta contundencia, que faltan goles porque la verdad hemos creado estos últimos partidos, hemos creado muchísimas oportunidades perdón que no hemos concretado, pero bueno, para eso se sigue trabajando, para eso hay que entrenar para mejorar y Dios quiera poderlo demostrar con Medellín La esperanza sigue en viva y se viene un Medellín primero del grupo y primero de este campeonato, pero que viene en un bajonazo en estos últimos dos partidos Sí, claro, tenemos que ir a ahogarnos otra final, a tratar de sacar los tres puntos, sabemos que ganando allá todavía tenemos la posibilidad de clasificar, vamos a trabajar fuerte esta semana para llegar 100% al partido y Dios quiera podernos traer los tres puntos Un saludo para todos esos hinchas que siempre están pendientes en todos los lugares del mundo por CucutaDeportivo.net No, como siempre, un saludo a toda la hinchada, a todos los que vinieron a apoyarnos, que sabemos que sin ellos no somos nada, son parte importante y fundamental para nuestro equipo Que nos sigan acompañando como lo vienen haciendo y un saludo para todos ellos Gracias César Un abrazo